¿Qué es la derivada de f de x? Se nos plantea el siguiente ejercicio f de x igual a 3 a la x entonces debemos calcular su derivada entonces recordemos que cuando tenemos f de x igual a a la x su derivada es de esta forma a a la x logaritmo natural de la base que es a entonces como lo vamos a hacer por definición debemos llegar de esta expresión a algo parecido a esta expresión pero en este caso no es a sino que en este caso es el valor de 3 sabiendo esto procedamos a resolver nuestro ejercicio entonces f' de x es igual recordemos la definición límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x partido delta de x ok y esto va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 entonces veamos quien es f de x más delta de x simplemente vamos a reemplazar donde se encuentra la x x más delta de x entonces tenemos que esto es 3 x más delta de x es decir ya no es x sino x más delta de x menos f de x f de x es nuestra función 3 a la x y ya la tenemos todo esto partido por delta de x ok vamos bien entonces esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 recordemos rápidamente una propiedad que es cuando tenemos a a la m más n esto es igual a a a la m por a a la n recordemos que se pone la misma base y se suman los exponentes sabiendo esta propiedad apliquemosla acá en nuestro ejercicio entonces tenemos que esto es igual a 3 a la x operado 3 a la x operado con 3 multiplicado con 3 delta de x todo esto menos 3 a la x todo esto partido delta de x hasta aquí no hemos hecho nada del otro mundo no hemos hecho nada desconocido simplemente aplicar propiedades de la potenciación y aplicar la definición de derivadas entonces decimos que esto es igual prosigamos límite cuando delta de x tiende a 0 apliquemos un caso de factorización que es el factor común entonces en este caso el factor común es 3 a la x ok sacamos 3 a la x y me queda 3 delta de x ya que 3 delta de x por 3 a la x me da esto mismo ahora menos 3 a la x dividido 3 a la x esto es 1 ok todo esto partido por delta de x ok hasta aquí no hemos hecho nada diferente no hemos hecho nada que no hayamos sabido antes en un curso anterior entonces veamos rápidamente que es lo que vamos a hacer aquí borremos acá arriba vamos aquí ok ya tenemos esto rápidamente recordemos una propiedad y es cuando tenemos por ejemplo e a la logaritmo natural de x esto es igual a x en este caso no tenemos x sino que tenemos delta de x entonces haciendo haciendo uso de esta propiedad no me va a quedar e a la logaritmo natural de x igual a x sino e a la logaritmo natural en este caso no es x sino que es delta de x entonces me queda delta de x no es delta de x es 3 a la delta de x 3 a la delta de x entonces ya no es x sino 3 a la delta de x entonces aquí sería 3 a la delta de x ok vamos a usar esto entonces esto es lo que vamos a usar aquí entonces vamos a reemplazar por 3 a la delta de x lo vamos a reemplazar por e a la logaritmo natural de 3 a la delta de x entonces decimos que esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 3 a la x aquí donde está 3 a la delta de x vamos a colocar e a la logaritmo natural de 3 a la delta de x todo esto menos 1 y esto está partido por delta de x ok bueno vamos bien y esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 3 a la x apliquemos rápidamente una propiedad de los logaritmos recordémosla por aquí que es cuando tenemos logaritmo natural de a a la r decimos que esto es igual a r bajamos la r y me queda multiplicado por logaritmo natural de a entonces haciendo uso de esta propiedad me va a quedar en este caso e elevado bajamos el delta de x que es el nuestro r entonces me queda delta de x operado con logaritmo natural de 3 y todo esto menos 1 y esto está partido pues está dividido por delta de x continuamos esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 aquí vamos a usar otra propiedad y es la siguiente recordemos que e es igual al límite entonces e es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 más delta de x a la 1 sobre delta de x entonces e tiene esta forma pero que tal si no es delta de x sino que es toda esta expresión aquí no es delta de x entonces entonces no coloquemos delta de x sino que simplemente coloquemos límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 más y sacamos toda esta expresión delta de x logaritmo natural de 3 elevado a esto mismo delta de x logaritmo natural de 3 y decimos que esto es igual a e ya que delta de x logaritmo natural de 3 sigue en función de delta de x entonces básicamente esto es lo que vamos a reemplazar acá en el valor de e esto es y muy importante a la hora de resolver esta derivada por definición entonces chequeemoslo un poco límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 más delta de x elevado a 1 partido de delta de x esto es una propiedad y es igual a e ahora reemplazando delta de x pues lo que tenemos acá delta de x logaritmo natural de 3 y acá mismo también reemplazamos entonces me queda que esto es igual a e ok sabiendo esto coloquemos esto acá en este lado entonces me queda de la siguiente manera me queda de la siguiente forma entonces teníamos límite cuando delta de x tiende a 0 de 3 a la x operado con e pero quien es e e es toda esta expresión 1 más delta de x logaritmo natural de 3 todo esto elevado a la 1 partido por delta de x logaritmo natural de 3 pero resulta que todo esto está elevado este es nuestro valor de e y esto está elevado a esto delta de x logaritmo natural de 3 entonces me queda delta de x logaritmo natural de 3 ok ya lo tenemos ¿no? y todo esto bueno ya hicimos esta partecita de aquí e a la delta de x logaritmo natural de 3 y todo esto menos 1 menos 1 ok entonces esto va así un corchete aquí menos 1 y todo esto está partido por delta de x entonces rápidamente recordemos otra propiedad que cuando tenemos por ejemplo a a la m operado con n esto va a ser igual a a la m multiplicado por n y es básicamente lo que tenemos aquí este es nuestro a este es nuestro m y este es nuestro n que quiere decir que debemos multiplicar este m por este n de aquí y al multiplicarlo notemos que se nos cancelan estas dos expresiones y nos quedaría simplemente elevado esta expresión a la 1 que es la misma expresión entonces decimos que esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 3 a la x operado con bueno como esto se nos canceló simplemente nos queda 1 más delta de x logaritmo natural de 3 todo esto operado con menos 1 y esto nos queda partido por delta de x que fácil ya tenemos prácticamente la solución de nuestro ejercicio ok ya prácticamente tenemos la solución de nuestro ejercicio recordemos que debemos llegar a la expresión 3 a la x logaritmo natural de 3 entonces esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 3 a la x multiplicado por notemos que aquí hay un 1 menos otro 1 de acá entonces estos dos se nos cancelan y me queda simplemente delta de x logaritmo natural de 3 y todo esto partido por delta de x notemos que en el numerador es decir lo que está arriba de esta linea que es un vínculo es un producto entonces simplemente cancelamos el delta de x con delta de x y me queda límite delta de x tiende a 0 de 3 a la x logaritmo natural de 3 entonces básicamente esto sería el límite de una constante ya que delta de x tiende a 0 pero esa es la nuestra indeterminación entonces me queda delta de x delta de x se me fue y me queda 3 a la x logaritmo natural de 3 el límite de una constante es simplemente 3 a la x logaritmo natural de 3 ok entonces básicamente esa es la solución de nuestro ejercicio no siendo más te invito a suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos ejercicios hasta pronto chau